Cinco expresidentes critican la propuesta del constituyente de Petro y lo cualifican como un acto contra la constitución. Varios expresidentes de Colombia se pronunciaron en rechazo a la propuesta del gobierno de impulsar la constituyente a través de los acuerdos de paz. El presidente Gustavo Petro ha sido constante en su discurso sobre el poder del pueblo y su compromiso de permanecer en el cargo hasta que el pueblo lo decida, en relación con la convocatoria de una asamblea constituyente. Recientemente el mandatario insistió en que el Congreso debería convocarlo. Se dirá que el Congreso pueda asumir su rol histórico. Está abierta la discusión política. En mi opinión, le corresponde ya al poder constituyente del pueblo el hacerlo. También está en la discusión cuál puede ser el medio para hacerlo. Una asamblea constituyente solo es un medio de varios para expresar el poder constituyente. El papel histórico del Congreso hoy es tramitar su convocatoria. Si no, el poder constituyente, tarde que temprano lo hará. Fueron las palabras del presidente. Sin embargo, lo que ahora el gobierno Petro pone sobre la mesa en la tesis de que a través de los acuerdos de paz se pueden impulsar la constituyente, que comenzó a sonar desde el pasado marzo, cuando el jefe de estado abrió este debate en el país. A través de las altas partes contratantes se podría citar a una asamblea nacional constituyente. Tiene esa fuerza. Fueron las palabras de Petro que hizo que varios expresidentes salieran de nuevo a decirle no, y de paso a desmentir la viabilidad de esta propuesta a través de los acuerdos. Cinco expresidentes, Juan Manuel Santos, Iván Duque Martes, Álvaro Uribe Vélez, Ernesto Samper Pizano y César Gaviria, han reaccionado de manera unánime en contra de la propuesta. César Gaviria coincide con el resto de los mandatarios quienes consideran que este acto sería en contra de la constitución. El respeto a ella es la principal garantía que se le puede brindar a los colombianos de que las decisiones futuras provienen de un acuerdo y no de una imposición velada. Intentarlos un acto contra la misma constitución del 91 que respalda a la inmensa mayoría de los colombianos, dijo Gaviria. Además explicó que, a propósito de la insólita propuesta, he revisado punto por punto los acuerdos y no encuentro que el equipo de gobierno Santos haya negociado la posibilidad de realizar una asamblea constituyente. Lo que hizo fue una referencia a un acuerdo político. El artículo 376 de la Constitución Política de 1991 establece, de manera clara, la única forma en que puede ser convocada una asamblea constituyente. Cualquier intento de convocatoria por fuera del marco constitucional atentaría de manera directa contra la estabilidad democrática institucional y las demás ramas del poder público. También se refirió a las declaraciones de Juan Manuel Santos, 2010-2018, quien lideró las negociaciones con los grupos armados ilegales. Santos precisó que esa fue una de las líneas rojas que se mantuvo en la negociación. Una constituyente solo puede convocar usando los procedimientos que establece la Constitución, precisó Gaviria. El exmandatario cerró con una propuesta de una convocatoria de un acuerdo político en pro de la defensa de la Carta Magna. Proponer un gran acuerdo que incluya a todos los sectores que consideren que lo principal que debe hacer el próximo certamen electoral sea convocar un gran acuerdo político, para defender la Constitución y el Estado Social y Democrático de Derecho. El candidato de esa coalición se escogería por una consulta popular interpartidista. Por su parte, el expresidente Santos, quien fue uno de los principales artífices del acuerdo de paz firmado en 2016, criticó el planteamiento de Pedro. La teoría de que el acuerdo es un acuerdo especial, que puede modificar las partes contratantes, tampoco tiene asidero jurídico, porque los acuerdos especiales presuponen que el conflicto entre las partes continúa. Y ese no fue el caso entre el Estado y las FARC, explicó. Yo invito al gobierno a concentrarse en resolver los crecientes problemas que aquejan a la población. Una de las formas de hacerlo es implementar el acuerdo de paz, que no requiere de constituyente, ni acuerdos especiales, sino de voluntad política y capacidad para traducir las intenciones y realidades. Destacó Santos. Constante agresión al orden constitucional. El expresidente del Centro Democrático, Iván Duque, también se sumó al debate y consideró que el gobierno de Pedro busca en una constituyente sin cerquir los procedimientos constitucionales, con el fin de perpetuarse en el poder, utilizando como pretexto el acuerdo con las FARC, o un eventual contrato por adhesión a las pretensiones del ELN, dijo los mandatarios por medio de ellos. El hecho de que un presidente, antes de cumplir dos años, ya esté hablando de reelegir un proyecto político y que amenace en que si no se lo permiten, él se quedará hasta que el pueblo diga, pues es una constante agresión también al orden constitucional. Los periodos presidenciales son de cuatro años, están así taxativos en la constitución, resaltó Duque a Caracol Radio. Por medio de su cuenta X, Duque señaló que le vieron las orejas al burro. Quieren constituyente para la reelección y los colombianos unidos no vamos a permitir que se pisotee la constitución. Luego de terminar las declaraciones de la congresista Isabel Folleta, quien en el programa La Otra Cara de la Moneda de Cable y Noticias dijo, no es el presidente Pedro el que está hablando de la reelección, somos muchos de los activistas. Nosotros sí queremos una reelección y lo decimos de frente y lo estamos promoviendo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Es otro debate, dijo la senadora del Pacto Histórico. Un salto al vacío El expresidente Álvaro Uribe salió en defensa del sistema democrático del país y resaltó que todo el ejercicio popular, el derecho pueblo del constituyente primario, todas las expresiones de democracia participativa, la constituyen, la convocatoria de la asamblea constituyente, el plebiscito, el reperenio, la consulta. Todo eso está rigurosamente reglamentado en la constitución. No puede el presidente Pedro inventar su mecanismo diferente para convocar una asamblea constituyente. Eso sería un golpe de estado, dijo por su parte el expresidente Álvaro Uribe. El expresidente Andrés Pastrán alertó sobre las posibles consecuencias de la propuesta, constatando el anuncio realizado por el presidente en cuanto a convocar una asamblea constituyente, alegando que sus planes de gobierno no alcanzan a concretarlos por vía del parlamentarismo democrático y el respeto en principio de la separación de poderes en un estado constitucional de derecho, alertan sobre la herida autoritaria que pudiera significar tal planteamiento, a la luz de las experiencias del socialismo del siglo XXI en Venezuela, Bolivia y Ecuador. Finalmente Ernesto Samper se sumó al rechazo y recalcó que a la luz de estas normas vigentes no es posible legitimar la convocatoria de una asamblea constituyente en el acuerdo de paz de La Habana, suscrito entre el estado y las partes. Sería una constituyente de paz, un salto al vacío de la institucionalidad que empezaría por desconocer el congreso y la corte constitucional.